Como Jesús, también nosotros, para difundir el reinado de Dios, tenemos que proclamar el Evangelio y ganarle terreno al diablo, sanando a los enfermos y liberando a los que están dominados por el espíritu del mal. No es una tarea fácil. San Pedro nos advierte que el diablo es como un león rugiente que anda rondando, viendo a quien devorar. El cristiano sabe que el diablo lo atacará durante su vida. Lo hace porque tiene odio contra Dios y contra los hijos de Dios. El cristiano no es un soldado acobardado por el peligro. Está seguro de lo que dice Dios en su palabra. Por eso no teme al enemigo. Se siente enviado como el apóstol Pablo a rescatar a muchos que no están en el reino de Dios porque han sido ganados por el reino del diablo. Es esta nuestra misión, arrancar de las manos de Satanás a los hermanos para llevarlos a las manos de Jesús. Dios, hijitos, Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras que sanan. Dios me los bendiga.